Muy bien, señores, estoy con una mujer que empezó, bueno, esto ya es a los ocho años, o sea, imagínense la experiencia que ella tiene en la radio, en la televisión. Ahora ya cumplió cuatro años en Radio Felicidad, su programa Gracias a la Música es el preferido y bueno, para celebrar con sus oyentes, está inaugurando la caravana de la felicidad. Regina Alcover va a viajar y va a llegar a varios puntos del Perú acompañada de Cecilia Barraza, Héctor Felipe y el doctor Pérez Amelo. Y también Leo Ramírez, somos toda la familia. Es correcto, ¿cómo estás Regina? Muchas gracias por la invitación, estamos felices y contentos de poder llevar la alegría, porque tú sabes lo lindo que es trabajar en una radio que ya tiene un nombre, que es Cecilia. Claro, felicidad. Y es una buena radio, a mí me gusta, a veces la música que ponen ahí es como que te relaja. Felizmente le gusta a mucha gente, somos una familia que está trabajando ahí con mucha alegría, es un equipo bien sólido, fuerte y hay de todo, ¿no? En esta caravana vamos a ir con una parte de asociación legal, de consejos de salud, con el doctor Pérez Amelo, Leo Ramírez Lazo, que también es muy querido, con su majestal bolero y con las mañanitas en el buñán. Por favor, son programas emblemáticos de muchos años. Claro, uno ha crecido con su majestal bolero, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Y bueno, nosotros con Gracias a la Música estamos felices y contentos porque va muy bien, porque la gente está contenta, porque la gente apoya, porque nos quieren y es una forma de retribuir la felicidad que nos dan con su audiencia y vamos a llevar alegría, vamos a llevar canciones, vamos a llevar concursos, juegos, una manera de acercarnos. Claro, puedo astutearte, ¿no? Porque nos consumimos tanto tiempo, por favor. Por favor, además nos encontramos en la radio cuando trabajaba ahí. Regina, ¿qué te ha dado la radio? Todo, todo. Primero que era una asignatura pendiente, yo empecé en la radio a los ocho años y venía para acá pensando, decías, qué maravilla, he podido trabajar con el abuelo y ahora trabajo con el nieto. Increíble. O sea, son varias generaciones y esas son cosas entrañables. Yo pienso que es una labor que te acerca a la gente, que se mete al corazón de la gente. O sea, es verdad que la radio acerca a la gente, está más cerca de la gente. Por supuesto que está más cerca. La gente que escucha radio la va a escuchar toda la vida. Y además imagina muchas cosas sobre tu voz, sobre ti misma. Claro, tú eres un personaje recontra conocido, pero igual, ¿no? Lo lindo es que haces amigos nuevos, compartes oficias de abuela, de mamá, de hermana, de amiga, de muchas cosas. Estamos en el teléfono contestándolo cada día y es una experiencia como ser humano muy convencedora. En los últimos meses, digamos, o en las últimas semanas, no sé, ¿cuál es la experiencia radial que más te ha conmovido? No sé, ¿qué llamada te ha dejado así como, uy, movilizada? Sí, bueno, hay una llamada de una chica, de una chica que, claro, hay mucha gente que no la pasa bien. Entonces nosotros somos sus oídos. Nosotros les prestamos mucha atención, pero estoy segura que va a salir adelante. Hay muchas historias que... Te llamó pidiendo ayuda. Sí, sí, sí. Te llaman para que las escuches, para que las aconsejes. Y uno por experiencia de vida, bueno, imagínate, abuela, mamá, hermana, un poco de todo. Tú eres abuela, ya. Claro, de tres. Claro. De tres niños presuntos. Y con tu hijo, Jean Marco, que va por todo el mundo, ya no lo ves. Está en México ahora. Está en México. Justamente tú me decías que no ha venido. Yo decía que, por favor, quiero entrevistarlo. Entonces te cuento que la mamá hace dos meses que no lo ve. Pero nos mandamos mensajitos, estamos en el correo. Ahora me dijo que ya llegó a México. Él tiene que trabajar ahora con... Claro, está preparándose para el concierto. Exacto. Tiene dos conciertos, está lleno, felizmente. Y también trabajará con Pandora. Está como invitada. Con Pandora, imagínate. Y cuando regresa, que regresa el fin de semana, el lunes, ya el 14 estará conmigo en la radio para celebrar el Día del Amor en Radio Felicidad. Eso te quería decir, preguntar. Entonces es verdad que vas a hacer un programa con tu hijo, el 14. Claro, y vamos a estar con la guitarra ahí y se nos ha ocurrido que vamos a cantar las canciones de Roberto Carlos, de José José, que le encantan. Justamente el tipo de canciones que presentamos en la radio. Porque, no, y además son las canciones cortagalletas. Yo tengo que... Ayer estuve con Ángara Carrasco acá. Qué maravilla. Claro, y te di una galleta porque cuando empezó a quererte a ti, ya vosotros tienes... Y ahí, José José... Es amorosa. Hoy la tuve, hoy la tuve también. Bien amorosa, ¿no? Mañana, sí. Y mañana tenemos a Leo Dan. Claro. Así que... ¿Cuál es tu canción de amor, Regina? ¿Qué canción, digamos, si Gianmarco te dice, ya mamá, en este momento tenemos que cantar la canción? Si yo te digo, por favor. ¿La canción de él? No, la tuya, la tuya. Ay, la tengo muchísimas. Pero una, pues. Yo amo la música. A mí me encantan las de Ricardo Montaner. Muchísimas. Tengo muchas. Y las de Gianmarco, sentirme vivo. Sentirme vivo, qué lindo. Y si no, Jorge Brex. Tengo muchas. ¿Y boleros? Boleros todos. Los boleros son maravillosos todos. ¿Y tú bailas en una loseta? Todo. Bueno, sola, ¿no? Pero, bueno. ¿Estás sola? ¿Cómo es posible? Estás linda. Estoy feliz. Creo que he tenido una vida hermosa, bien vivida. He amado mucho, me han amado mucho. Creo que estoy agradecida a la vida. Estoy agradecida. Y sigo agradeciendo cada día poder comunicar, poder transmitir emociones, poder vivirlas cada día, gracias a la radio. Es fantástica la posibilidad de vivir, de sentirme viva, de sentirme feliz, de sentirme vital, sana. Estoy levantada hoy desde las cinco de la mañana y aquí estoy contenta. Y mira, claro, te agradezco muchísimo. Yo sé el esfuerzo. Yo sé que hasta ahora, hasta ahora, la verdad que te veo de día cuando lo repiten. Yo sé, yo sé, pero no, te agradezco muchísimo porque te levanto muy temprano. Pero me gusta. Y Regina, entonces, a mí cuando la gente me dice que estoy en el momento del agradecimiento, me parece maravilloso porque a veces nos quejamos demasiado, ¿sabes? Sí. O sea, como que nos quejamos de la vida. Sí, pero eso es una costumbre, son hábitos, ¿no? Hay personas que te dicen, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿O quieres que te guste? Pero no, yo creo que uno tiene que acostumbrarse a dar las gracias, a sonreír más, a sentirse feliz porque estás vivo, porque estás sano, porque tienes la opción, ¿no? La opción de elegir, o quejarte o no. O quejarte y renegar todo el día. O decir, ok, eso no está pasando, pero bueno. Me tengo que levantar, tengo que ir mañana para trabajar, pero eso no me pasa, ¿ves? No me pasa, porque cada vez, yo voy a cumplir este año, voy a cumplir 64 años, de alegría, 6-4, y me siento plena, me siento feliz, me siento vital, tengo energía para rato. ¿Y qué sueños tienes a los 64? Hoy muchas cosas por hacer. Pero uno, a ver, mencióname uno. Estoy con un trabajo pendiente con Gianmarco, que es de hacer unos cuentos para niños, que los tengo escritos ya hace 3 años más o menos, y siempre decimos, mamá, ya, los vamos a lanzar ahora. No, después. ¿Cuentos musicalizados? Sí, sí, también. ¡Qué lindo proyecto! Cada cuento tiene su canción, y es un personaje que... ¿En quién pensás? ¿En tus nietos? No, es un personaje que... Estos cuentos los haré gracias a mis hijos, porque es un personaje imaginario de mi segunda hija. Mía, claro, una excelente fotógrafa, señora. Está muy bien. Muy buena, mía. Mía vive lejos, la tengo lejos, pero esa es maravillosa, hija, también. Y ella tenía un personaje, y un día a Gianmarco se le ocurrió, me dice, mami, ¿por qué no escribes cuentos para chicos? Entonces le pedí el personaje a mi hija, y me dijo, por supuesto, vamos a leer. Claro, está bien, está bien, está bien. Hay que pedir derecho de autor. No, 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 no. Y entonces yo le hice toda mi historia al personaje, y vamos a hacerlo algún día. Y entonces ya Marcos sería el productor. ¿Cómo se llama el personaje? No sabemos. No puedo decirlo, ya, no lo decimos. Pero viene de otro planeta. Ya, no lo decimos. Perfecto. Y mía, ¿cuánto tiempo está lejos de ti? Mía está ya... Nos vemos de vez en cuando, nos hemos visto ahora para fiestas en fin de año. Nos encontramos en un punto, en Buenos Aires, porque ella vive en Boston. Pero yo pienso que los hijos pasan por tu vida, y con tal de que ellos estén felices y realizados y contentos, los padres podemos estar contentos y agradecidos también. ¿Pero cómo lleva una mamá eso? La lejanía. La lejanía. Los desapegos. Trabajan. Se trabajan. Yo creo que es un trabajo, sí. Yo tengo una filosofía de vida hace un tiempo que me hace mucho bien, y trabajo el desapego, trabajo el reeducarme constantemente, el tratar de ser mejor persona cada vez. Eso sí tengo bastante ambición. Pero de hecho los extrañas un montón, porque esos ojos aguados son de nostalgia, de nostalgia plena. Sí, la amo mucho a Mía, amo a Mía Marco, pero lo importante es darte cuenta que están contigo. Las personas que amas no se van jamás, están siempre a tu lado. La distancia es solamente... O sea, nunca fuiste una mamá apresora, gallina, que los quería tener... Supongo que en algún momento sí, pero he mejorado. Yo creo que uno mejora si quiere, ¿no? Uno crece, y eso es importante, saber que tienes la posibilidad de mejorar, de evolucionar. No te latigueas, ¿no, Regina? O sea, si has tenido algún error, bueno, lo superas, mejoras... Yo siempre me he presentado ante mis hijos como una mamá con 80 errores y equivocaciones, porque es imposible decir que somos perfectos, sería terrible y aburrido. Precisamente gracias a los errores es que aprendemos, gracias a esa transformación... ¿Cuál es la transformación? Tengo que ir a una pausa, pero sí quiero hacerte esa pregunta. ¿Cuál es la transformación más importante que tuviste en tu vida, y de la cual hoy día, a tus 64, te sientes súper orgullosa? De aprender a ser conductor y no pasajero. ¡Wow! De tu propia vida. Sí, esa creo que es la más importante. De haber aprendido a ser conductor y no pasajero. Y no pasajero de tu vida, sí. Yo creo que hay mucha gente que vamos de pasajero en la vida, y es importante conducir uno su propia vida. Pero, nunca es tarde pararse. ¿Qué tal lección, Regina, que me has dado hoy día? Sí, qué bueno. ¿Sí sirve? No, maravilloso, sirve, claro. Hay que aprender a ser conductor y no pasajero. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Anda tú a la pausa, tú eres mujer de tele, de radio. Por favor. Vamos a la pausa, mientras yo me voy a conversar con ella y algunas cosas que no te voy a contar. ¡Hijo de mí! ¡Hijo de mí!